Capítulo 3. La Restauración. 1874-1914 A comienzos de enero de 1875, el rey Alfonso XII de Borbón llegó a España. Había pasado en el exilio buena parte de su adolescencia, tenía tan solo 17 años, y su madre, la ex-reina Isabel II, permanecía en París, donde había abdicado en su favor en 1870. El joven monarca desembarcó en Barcelona, que le dio una magnífica acogida encabezada por las élites económicas de Cataluña. En Cuba, la principal colonia española y un mercado importante para los productos catalanes, continuaba la guerra contra los independentistas. Poco más tarde, Alfonso viajó a Valencia, la ciudad en que se había fraguado el golpe militar que, el 29 de diciembre de 1874, le había proclamado rey. De ahí fue a Madrid, la capital de su reino, que atravesó entre arcos triunfales y una gran expectación. Presidía ya el gobierno el político que había dirigido el movimiento favorable a su regreso, Antonio Cánovas del Castillo, autado al poder por los generales alfonsinos. Pero el monarca estuvo allí tan solo unos días, pues enseguida marchó al norte del país para ponerse al frente del ejército que luchaba contra los carlistas, partidarios de una rama rival de la dinastía Borbón. Comenzaba así una etapa nueva en la historia política de España. La restauración. En esos momentos iniciales predominaba la incertidumbre. Aquel podía ser tan solo un giro más en la convulsa trayectoria de la España del siglo XIX, llena de golpes militares, guerras civiles y constantes cambios de régimen político, problemas que se habían agravado en los últimos años. Sin embargo, la restauración trajo consigo algo distinto. Animada por los deseos de paz y tranquilidad en buena parte de la opinión pública, logró finalizar con relativo éxito las dos guerras, asentó un régimen constitucional estable, la constitución de 1876 fue la más longeva de la España contemporánea, pues estuvo en vigor hasta 1923, y apartó al ejército de las principales decisiones políticas. Algunos militares siguieron representando un papel destacado, mientras ganaban autonomía y se reservaban la gestión del orden público y la custodia de la unidad nacional. Pero los relevos en el poder ya no se produjeron a través de la fuerza, sino por la alternancia acordada entre dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que consolidaron un nuevo sistema político, liberal pero no democrático. Hasta que se hicieron sentir los efectos de la Primera Guerra Mundial, determinantes a partir de 1917, funcionó el turno pacífico entre ambos. 50 El sistema político de la restauración mereció, durante décadas, juicios negativos por parte de la mayoría de los historiadores. Muchos de ellos heredaron las críticas contemporáneas que, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, descalificaron aquel sistema y que formuló mejor que nadie Joaquín Costa, un intelectual que resumió su opinión en 1901 con la expresión oligarquía y caciquismo. La restauración no era más que un entramado corrupto, al servicio exclusivo de las élites políticas y apoyado por tiranos locales, los caciques, que los ayudaban a falsear las elecciones y mantenían sometidos a los españoles. Otros intelectuales completaron luego esta definición aludiendo, como el filósofo José Ortega y Gasset en 1914, a la contraposición entre la España oficial y la España vital. Es decir, a la desconexión entre los gobiernos y los ciudadanos. Desvéase el capítulo XXIX. De estas y otras impresiones se desprendía la imagen de un sistema artificial e inmóvil, incapaz de impulsar reformas y asentado sobre un país sumido en el atraso, rural y analfabeto, separado de las corrientes internacionales de progreso. España vivía, por culpa de sus gobernantes, al margen de la modernidad. Constituía un caso excepcional en la Europa de su época. Los historiadores ratificaron estas impresiones y a menudo añadieron un componente de clase, pues, a juicio de muchos de ellos, los políticos de entonces respondían a los intereses de un bloque de poder formado por terratenientes e industriales. Frente a esta corriente dominante, unos cuantos autores de talante liberal o conservador idealizaban la restauración como un oasis de avance económico y estabilidad política entre dos etapas turbulentas. El sexenio y la que abrió en 1923 la dictadura militar de Primo de Rivera. La investigación historiográfica sobre el periodo, especialmente intensa desde los años 1990, ha cambiado estos enfoques estereotipados y simplistas. El análisis en profundidad del sistema político ha dado como fruto una imagen más matizada de las fuerzas monárquicas, que no sólo no quedaron fosilizadas sino que dieron lugar a proyectos reformistas. Más aún, la vida política se hizo más compleja, pues aparecieron partidos y movimientos de masas con una presencia creciente en la calle y en la arena parlamentaria. Los políticos disfrutaron de autonomía frente a los intereses económicos más poderosos y, aunque el flaude y la corrupción fueron la norma en las elecciones y en muchas administraciones públicas, las principales demandas organizadas influyeron sobre sus decisiones. Es decir, no cabe hablar de artificialidad y falta de conexión de la esfera política con la realidad social, sobre todo a nivel local. Todo ello en una sociedad que, lejos de permanecer anquilosada, se desarrolló y urbanizó, aunque lo hizo de una 51 forma lenta, desigual y desequilibrada, lo cual provocó conflictos inimaginables de haber permanecido estancada. Además, España no estuvo aislada durante aquella era de grandes transformaciones en Europa y América. Por un lado, porque le afectaron las tendencias internacionales, como la globalización del comercio y el reparto colonial entre las potencias, que acabó con su imperio en 1898, cuando Estados Unidos le arrebató sus últimas posesiones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Por otro, porque los fenómenos políticos y sociales españoles se parecían a los que experimentaban otros países en la misma época. Así, la restauración podría considerarse un régimen comparable a otros que, de Portugal a Italia y de Argentina a México, estabilizaron sus respectivas escenas políticas tras decenios de violencia. Todos ellos, como el español, arbitraron pactos entre élites antes enfrentadas, se sustentaron sobre el falseamiento de las elecciones y confiaron en partidos clientelares que promovían la corrupción. España disfrutó, como otros estados en Europa y América Latina, de un régimen constitucional que reconocía derechos y libertades básicos, pero que también sufría fuertes deficiencias, cuyo tránsito a la democracia apenas consiguió esbozarse. En todo caso, sus dificultades provenían de los cambios en curso, no del aletargamiento secular de la sociedad y la política españolas. Las bases del sistema político a la proclamación de Alfonso XII a finales de 1874 significó mucho más que la mera vuelta al trono de la dinastía Borbón, expulsada en 1868, puesto que sirvió para poner en marcha un ambicioso proyecto político ideado por Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas, el último estadista conservador en una Europa de estadistas conservadores, como el inglés Benjamín de Israel y o el alemano Tobón Bismarck, era un veterano político que había militado en su juventud en los sectores centristas del liberalismo. De origen modesto como otros ministros españoles, pues era hijo de maestro, le gustaba ponerse como ejemplo del ascenso social que había permitido la revolución liberal en España, tan diferente del tono aristocrático que dominaba la vida pública en Gran Bretaña, Rusia, Alemania o Austria-Hungría. Se había dedicado también al estudio de la historia de la decadencia española, lo cual le aportaba una visión nacionalista del pasado y un cierto escepticismo acerca de las posibilidades del país. En esencia, su proyecto consistía en eliminar el factor que a su juicio había hecho endémica la inestabilidad política en España, el exclusivismo de partido. Es decir, el monopolio político que solía ejercer la formación 52 partidista en el gobierno, que imponía su modelo constitucional sobre los demás y obligaba a la oposición a buscar la ayuda de los militares para acceder al poder a través de golpes de estado o pronunciamientos. Se trataba pues de encontrar un marco legal y unos mecanismos de cambio político compartidos por la mayoría de quienes hasta ese momento se habían perseguido entre sí. Al comienzo, Cándabas impuso un gobierno autoritario, que endureció la política de orden público y la censura de prensa. Pero pronto tejió los acuerdos necesarios para elegir un nuevo parlamento y elaborar la nueva constitución, aprobada en 1876. En ella predominaron los rasgos conservadores que habían caracterizado el modelo constitucional del Partido Moderado, hegemónico durante el reinado de Isabel II y plasmado en la Constitución de 1845, aunque también incluyó elementos progresistas procedentes de la de 1869. El principio fundamental que inspiraba el texto de 1876 fue el principio moderado de cosoberanía o soberanía compartida entre el Parlamento, las Cortes, y el Rey, opuesto al principio progresista de soberanía nacional, que daba la primacía al Parlamento. Detrás de la idea de cosoberanía se hallaba la creencia en una constitución interna española basada en la convivencia histórica entre la Corona y las Cortes. En la práctica, esto suponía otorgar ventaja al Rey, titular del poder ejecutivo que podía nombrar y despedir libremente a los ministros, cotitular del legislativo y dotado con la facultad de disolver el Parlamento, cabeza del ejército y de la política exterior. Mientras tanto, los gobiernos necesitaban la doble confianza del monarca y de las Cortes, compuestas por dos cámaras. Un Congreso de los Diputados elegido por los ciudadanos y un Senado con una parte elegida y otra designada por el Rey o compuesta por la aristocracia, la Iglesia y el ejército. Cánovas consideraba la monarquía, más que una forma de gobierno que podía sustituirse por otra, una forma de Estado permanente. No se trataba pues de una monarquía parlamentaria, como la que se configuraba en Gran Bretaña o en los países nórdicos, sino de una monarquía constitucional en la que el monarca conservaba grandes poderes, más limitados que en el Imperio Alemán y similares a los de la monarquía italiana. Junto a este predominio de la Corona, la Constitución de 1876 garantizaba derechos y libertades individuales básicos, como los ligados a la propiedad privada, los derechos del detenido y las libertades de prensa, reunión y asociación. El terreno religioso era especialmente problemático en un país católico como España, donde la Iglesia no aceptaba el pluralismo religioso, y la Constitución adoptó una solución intermedia entre 53 la unidad religiosa que exigía la derecha y la libertad religiosa que defendía la izquierda. La religión católica sería la oficial del Estado, pero se respetarían otras concesiones siempre que su culto se encerrase en el ámbito privado. En realidad, esta Constitución destacaba por su apertura y su flexibilidad, que le permitieron durar mucho más que las anteriores. Apenas detallaba muchos asuntos relevantes y los dejaba en manos de un desarrollo legislativo que admitía diversas formulaciones. Por ejemplo, la extensión del voto en las elecciones, lo cual permitió, sin necesidad de reformar el texto constitucional, primero volver al sufragio censitario, restringido por criterios económicos y profesionales, y más adelante introducir el sufragio universal masculino. Una vez definido el marco constitucional, el sistema político se basó en la construcción de dos grandes partidos políticos que, inspirados por el ejemplo británico, pudieran integrar a la mayoría de los liberales y alternarse en el poder. El primero de ellos, el conservador, estuvo bajo el liderazgo del propio Cánovas y puso de acuerdo con diferentes tendencias de las derechas españolas. Desde gentes de procedencia centrista como el líder hasta los sectores más extremistas del viejo partido moderado, que provocaron un grave conflicto al iniciarse la restauración al perseguir desde el gobierno a los profesores universitarios progresistas. A estos grupos se añadieron los católicos militantes que, en consonancia con las recomendaciones del Papa León XIII, se mostraron dispuestos a participar en el juego parlamentario. Como hicieron los católicos alemanes a través del partido de Centro o Centrum y los franceses al adherirse, el Ralliement, a la Tercera República. Fuera quedaron tan sólo los carlistas, derrocados en la guerra civil pero aún activos, que defendían la antigua monarquía absoluta y los fueros, leyes propias, tradicionales, que en el País Vasco y Navarra fueron sustituidos tras su derrota por administraciones fiscales propias. En todo caso la Iglesia Católica, reticente todavía ante el liberalismo, pero protegida por el Estado, recuperó bajo la restauración buena parte de sus privilegios y vivió una época de esplendor. Al otro lado se formó, con más dificultades, la segunda pieza fundamental del sistema, el Partido Liberal. Esta vez también fue decisivo el liderazgo, el de otro veterano político, Praxedes Mateo Sagasta, un ingeniero masón, hábil y pragmático, que había sido condenado por conspirador en tiempos de Isabel II y había gobernado durante el sexenio revolucionario, hasta 1874. Sagasta, apodado el viejo pastor por su capacidad para conducir rebaños políticos, supo reunir bajo su jefatura a diversos elementos que procedían del centro y de la izquierda del liberalismo y que se avinieron, de forma 54 gradual, a aceptar la Constitución de 1876. Para ello tuvieron que aceptar la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, y la subsiguiente preponderancia de la Corona, y renunciar por tanto a la soberanía nacional, además de a la libertad religiosa y a otros preceptos progresistas. A cambio, obtuvieron el poder en varias ocasiones y pudieron impulsar reformas que incorporaban al ordenamiento legal de la restauración algunos principios democráticos. A su izquierda quedaron los republicanos de diversas tendencias, algunos de los cuales continuaron apostando sin éxito por dar un golpe de Estado, y los socialistas, todavía en sus comienzos. El Partido Liberal llevó a cabo el grueso de sus reformas durante el denominado Parlamento Largo de Sagasta, entre 1885 y 1890. Ya antes había aprobado una ley de prensa que acababa con la censura impuesta por Cánovas. Pero ahora lanzó diversas iniciativas reformistas de gran calado. Como la abolición de la esclavitud en Cuba, un viejo anhelo de los grupos humanitarios. Una ley de asociaciones que autorizó los sindicatos obreros. El juicio por jurado, para que los ciudadanos participarán en la justicia. Y el Código Civil de 1889, que regulaba el derecho de familia y daba seguridad jurídica a la propiedad y a los contratos, el equivalente a la Constitución en el ámbito privado. Aunque seguía, como había hecho antes toda la Europa continental, el modelo uniformizador del Código de Napoleón de 1805, reconocía algunas peculiaridades consuetudinarias de las regiones. La culminación del programa liberal fue la ley electoral de 1890, que otorgaba la capacidad de votar a todos los varones mayores de 25 años. España se unió así a la vanguardia europea en el avance de la ciudadanía política, a la que sólo pertenecían entonces Francia, Suiza, Alemania y Grecia. Sin embargo, no se trataba de reconocer un derecho, sino de ampliar el censo electoral. Frente al miedo conservador al socialismo, los liberales españoles pensaban que esta ampliación no trastornaría el orden social y apenas afectaría al dominio de las élites educadas sobre las masas ignorantes. Su principal efecto inmediato fue atraer a las filas del partido liberal a los republicanos más tibios, que reclamaban esta norma para integrarse en el consenso constitucional. Así configurados durante los primeros 15 años del periodo, los dos partidos gubernamentales se turnaban en el poder bajo las reglas compartidas de la Constitución. La preeminencia de la corona la convertía en árbitro de esa alternancia, pues daba al rey la posibilidad de cambiar de gobierno sin atender a la mayoría parlamentaria. Aunque esa prerrogativa regia no se utilizaba de manera arbitraria, sino de acuerdo a costumbres 55 acordadas que también se perfilaron en estos años. Se empleaba cuando había una grave crisis, como la temprana muerte de Alfonso XII en 1885, que condujo a la definitiva consolidación del turno. O cuando el partido en el poder se dividía en facciones enfrentadas entre sí y el de la oposición se presentaba unido. Cuanto mayor fuera la unidad en ambos partidos y cuanta más aceptación interna despertase en sus jefes, menor era el margen de maniobra de la corona para intervenir. Cuando murió Alfonso, su viuda, la archiduquesa austríaca María Cristina de Habsburgo Lorena, asumió la regencia durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido en 1886, poco después del fallecimiento de su padre. Tanto el primer rey como su viuda se atuvieron a su papel constitucional y, aunque no fueron pasivos, durante sus reinados la alternancia, respaldada por los sólidos liderazgos de Cánovas y Sagasta, funcionó bien. De todos modos, estos mecanismos sólo eran posibles gracias al masivo flaude electoral que caracterizaba el comportamiento político español y que permitía que todos los gobiernos ganaran las elecciones que convocaban. Algo que venía ocurriendo de forma sistemática, salvo una excepción, desde 1834, fuera cual fuera el régimen político vigente, por lo que la principal novedad que trajo consigo la restauración no fue el flaude inducido desde el poder sino el turno pacífico entre partidos. Es decir, en la España liberal los procesos políticos habituales funcionaban al revés de lo que indicaba la lógica representativa moderna. Los gobiernos no salían de las mayorías parlamentarias una vez celebradas las elecciones, sino que las mayorías parlamentarias se fabricaban desde arriba por parte de los gobiernos nombrados previamente por el rey, que obtenían de éste la convocatoria electoral. Para ello aprovechaban la desmovilización general del electorado y las herramientas que ponía a su disposición un estado muy centralizado al estilo francés. El Ministerio de la Gobernación daba las órdenes necesarias a los gobernadores civiles de las provincias, cuyas funciones se correspondían con las de los prefectos franceses, aunque no eran funcionarios. Quienes a su vez controlaban a los alcaldes que presidían los ayuntamientos y las mesas electorales. Las instituciones locales carecían de autonomía y las regiones, pese a la variedad cultural y geográfica de España, ni siquiera existían como administraciones separadas. Una organización que, como había ocurrido en la Francia del Segundo Imperio y ocurría también en Portugal o en la Italia del Sur, se ponía al servicio del poder ejecutivo para elegir al Parlamento. No obstante, la necesidad de no excluir al contrario exigía complejas negociaciones electorales. Antes de las elecciones, el gobierno debía acordar con el otro 56 partido del turno y con las fuerzas minoritarias, a las que se reservaban algunos puestos, quienes serían los candidatos oficiales. Finalmente se elaboraba un cuadro en el que a cada distrito electoral correspondía una casilla, de ahí su nombre, encasillado, y que solía anticipar los resultados, aunque en algunas ocasiones compitieran entre sí varios candidatos del mismo partido o hubiera distritos rebeldes que desafiaban al gobierno. La restauración mantuvo un mapa electoral que favorecía la realización del fraude, pues dividía el territorio en pequeños distritos uninominales. Como ocurría en Gran Bretaña, cada uno designaba a un solo diputado. Únicamente le añadió circunscripciones plurinominales en ciertas ciudades, que solían incluir un extenso entorno rural para ahogar el voto urbano. La aplicación del sufragio universal masculino no cambió mucho el panorama, pues los gobiernos siguieron venciendo en todas las elecciones. Sin embargo, a largo plazo la nueva norma permitió una notable movilización política en las ciudades, que derrotaba en ellas a los candidatos gubernamentales, y, frente al fraude tradicional, aumentó la corrupción debida a la compra de votos. Como en otros muchos países europeos, como Francia o Italia, en España los partidos políticos liberales constituían organizaciones elitistas o de cuadros, compuestas por notables provincianos que veían la vida política como un complemento a su posición social o como un premio a su habilidad en asuntos administrativos. Eran los llamados caciques, poderosos locales que tomaron su pintoresco nombre de los jefes indígenas del antiguo imperio español en el Caribe, intermediarios entre sus comunidades y la administración colonial. Al igual que sus congéneres en la Europa del Sur, los influentes 57 portugueses o los grandi elector italianos, y en América Latina, pero también en ciudades de Estados Unidos donde los inmigrantes exuberantes acudían a la protección de los voces, su arma política predilecta eran los favores que solicitaban a sus superiores y concedían a sus clientelas. Favores que podían ser individuales, desde un puesto de trabajo hasta un trámite en oficinas públicas, o colectivos, como una carretera o una escuela. En tiempo de elecciones, los caciques condicionaban la negociación del encasillado y facilitaban el fraude electoral que interesaba a las autoridades. Y, a cambio, veían reforzado su propio poder local. En realidad, eran imprescindibles a la hora de cumplir muchas de las decisiones de un Estado centralizado pero débil. Más allá de estas redes clientelares, los partidos disponían de círculos, casinos y periódicos que defendían sus intereses. Todo ello formaba el entramado del caciquismo, tan sólido que sobrevivió al régimen de la restauración. En la cúspide de estos partidos de notables se situaban los parlamentarios, con un perfil similar al de los de países próximos. La aristocracia tenía un peso reducido entre ellos, aunque destacaba en el Senado, y en ella predominaban los títulos nobiliarios recientes. En ambas cámaras abundaban los profesionales liberales y sobre todo los abogados, la profesión más ligada a la política tanto en Italia como en Francia o en Portugal. Pero también menudeaban los propietarios agrarios y los hombres de negocios con intereses en sus respectivos distritos, especialmente los vinculados con sectores dinámicos de la economía, necesitados de buenos contactos en el Estado. Algunos diputados, los llamados cuneros, no tenían relación alguna con sus distritos, pues sólo debían su elección al gobierno, pero muchos de ellos dedicaban su tiempo a gestionar en Madrid, ante los ministerios, las peticiones de sus seguidores. Unos cuantos conseguían tener un distrito propio, donde la influencia ganada a base de favores los emancipaba respecto al Ejecutivo. Aunque se impusiera la desmovilización y la competitividad electoral fuese escasa, la representación parlamentaria articulaba intereses reales y no era en absoluto artificial. El Parlamento, pese a sus limitaciones constitucionales y a la falta de legitimidad que sufría por su origen fraudulento, era el centro de la vida política. Allí tenían lugar los grandes debates y allí se jugaba la reputación de sus protagonistas. Como ocurría en casi toda Europa, en España no se podía ser un político destacado si no se era un buen orador. Las cortes legislaban, pero se ocupaban sobre todo de controlar a los ministros por medio de interpelaciones. Las divisiones de la mayoría que apoyaba al gobierno se cincuenta y ocho escenificaban en las cámaras, por lo que allí tenían lugar muchas crisis gubernamentales. Como era también habitual en la política europea, no había grupos parlamentarios sometidos a disciplina, sino que cada diputado o senador disfrutaba de una gran libertad a la hora de hablar y de votar, en función de sus intereses o los de su distrito y no siempre en sintonía con los dirigentes de su partido. Por ejemplo, los representantes de las zonas a las que convenía una política económica determinada votaban conjuntamente aunque pertenecieran a partidos rivales. Los reglamentos permitían el obstruccionismo, aunque las jefaturas fuertes, como las de Cándabas o Sagasta, solían impedirlo. La vida parlamentaria española tan sólo se distinguía de la de otros regímenes liberales europeos por el enorme peso que en ella tenían la manipulación electoral y el caciquismo. El agitado fin de siglo la estabilidad política de la restauración convivió con un crecimiento económico modesto y constante, con algunos altibajos de importancia, que acumuló una media del 1,33% anual entre 1875 y 1913. Se modernizaron las estructuras básicas y se completó la creación de un mercado nacional unificado, aparecieron nuevas industrias y aumentó la población, que pasó de 16,4 millones de habitantes en 1874 a 20,2 millones en 1913. Pero España siguió siendo un país agrario y comparativamente pobre en el contexto de la Europa Occidental, un país donde en 1910 el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, seguía generando el 38% del valor añadido bruto, BAU, frente a un 45,5 en 1870. Por su parte, el sector secundario, industrial y minero, había pasado del 16 al 26,8% del BAP. Este lento pero tangible desarrollo no sólo nos sirvió para acortar las distancias que separaban a España de los países más avanzados, como Gran Bretaña, Francia o Alemania, sino que las aumentó, pues ellos crecían más rápido. Respecto a otras economías cercanas, España se separó menos de Italia y sólo superaba al pequeño y estancado Portugal. Además, la industrialización aumentó las desigualdades entre regiones españolas, pues las del norte y el noroeste, de Asturias a Cataluña, se enriquecieron mucho más que las del sur y el oeste, como Andalucía y Extremadura. Entre las novedades económicas del periodo destacó la incorporación del País Vasco, principal escenario en España de la Segunda Revolución Industrial, al selecto grupo de regiones industrializadas europeas. Hasta entonces sólo figuraban en un territorio español, Cataluña. El sector textil catalán siguió siendo relevante, pero la siderurgia vasca, alimentada por los altos hornos que aprovechaban el mineral de hierro 59 de Vizcaya e importaban carbón británico como fuente de energía, adquirió un peso extraordinario. Entre 1875 y 1901, la producción de hierro colado se multiplicó por 8. Este foco industrial dio lugar también a la fabricación de maquinaria y de barcos y a la fundación de grandes bancos privados, ausentes en el caso catalán. Otros sectores de vanguardia, como la industria química y la hidroeléctrica, aparecieron a partir de 1900. Por otra parte, España era una gran potencia minera, el primer productor mundial de plomo y el segundo de cobre, y se vio beneficiada por el incremento de la demanda europea. No sólo dedicaba la mayor parte de su producción de minerales a la exportación, sino que eran los capitales extranjeros los que los explotaban. Como en las minas andaluzas de cobre. Las de Río Tinto, en Huelva, podían considerarse una pequeña colonia británica. Durante la restauración aumentó de forma notable la inversión en infraestructuras de transporte y comunicaciones. A diferencia de otras zonas europeas, España no disponía de buenas vías navegables internas, por lo que dependía de otros medios. La construcción del ferrocarril casi completó su trazado para más de medio siglo. Entre 1874 y 1907 pasó de 5.621 a 11.362 kilómetros terminados. Y la de carreteras la adelantó en dinamismo, pues pasó de casi 17.000 a 46.000 kilómetros entre 1874 y 1914. Del mismo modo se mejoraron los puertos de mar y se tendieron los cables del telégrafo. En definitiva, se creó un mercado nacional sin barreras jurídicas ni privilegios territoriales, articulado a través de una red de comunicaciones que, siguiendo el modelo de Francia, conectaba el centro, es decir, Madrid, con todos los puntos de la periferia. Una red deficiente pero que alcanzaba a la mayor parte del territorio y permitía la especialización económica regional. A mediados de los años 1880 se dejó sentir sobre el campo español la crisis agraria que recorrió buena parte de Europa, afectada por el derrumbe de los precios que provocaba la llegada de alimentos baratos desde Estados Unidos o Argentina, la llamada Gran Depresión. En España, esta crisis se cebó al principio en los cereales, que ocupaban la mayor parte de la tierra cultivable, y en el olivo. El trigo del medio oeste norteamericano era en Barcelona, por ejemplo, mucho más barato que el trigo de Castilla. La tercera pieza de la trilogía mediterránea que dominaba la agricultura, el vino, vivió no obstante una corta edad dorada gracias a la epidemia de filoxera que arruinó los viñedos en Francia, aunque en los años 1890 se acabó de forma brusca a causa de la recuperación francesa y de la propagación de la plaga a España. Por otro lado, el sector primario español se modernizó y algunas regiones se especializaron en productos de 60 buena calidad para la exportación, como el aceite, el vino de Rioja o el sherry andaluz y la naranja de Valencia. Y surgieron otras industrias agroalimentarias, como las que fabricaban harinas, tapones de corcho, conservas de pescado o vegetales y cerveza. De todos modos, los equilibrios de la sociedad rural eran muy precarios y las malas cosechas causaban hambre y motines de subsistencias. El malestar provocado por la crisis agraria finisecular animó en España una movilización corporativa similar a la que vivieron otros países europeos. Nacieron grupos de presión como la Liga Agraria, que defendía a los agricultores castellanos, que confluyeron con otros intereses organizados, de los industriales catalanes del textilo de los siderúrgicos vascos, en torno a una demanda común. La subida de los aranceles, impuestos que se cobraban a las mercancías importadas para proteger de la competencia a los productores nacionales. Como hacían también otros gobiernos, de Alemania a Estados Unidos. Las movilizaciones consiguieron imponer el proteccionismo como una política permanente que, a partir de 1890, elevó una y otra vez los aranceles hasta convertir el mercado español, ya en el siglo XX, en uno de los más cerrados de Europa. Lo cual perjudicaba sin duda a los consumidores, obligados a pagar precios altos. Fue el mejor ejemplo de la influencia de las fuerzas económicas sobre las decisiones políticas durante la restauración. Los diversos partidos, incluso los que habían defendido tradicionalmente la libertad de comercio como el liberal, asumieron este nacionalismo económico. La población española, básicamente rural, seguía lastrada por una alta mortalidad, que alcanzaba tasas catastróficas entre los niños. Además, en el último cuarto del siglo XIX siguió sufriendo crisis demográficas, como la epidemia de cólera que en 1885 causó 120.000 muertes. Solo a comienzos del XX, con bastante retraso respecto a las sociedades europeas más desarrolladas, la española emprendió el camino de la transición demográfica, que suponía la reducción de la natalidad y una caída aún mayor de la mortalidad. Al mismo tiempo se aceleró el éxodo rural a las ciudades y el desplazamiento de la población desde el interior hacia la costa. España se incorporó además en este período al patrón migratorio de la Europa Mediterránea, compartido con Italia o Grecia, y envió voluminosos contingentes de emigrantes a América Latina, donde la afinidad cultural hacía más fácil la adaptación de los recién llegados. Y, en menor medida, al norte de África. La emigración neta al exterior creció de manera imparable desde 1904 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que la frenó de forma repentina. En 1912, el año 61 que batió el récord migratorio, salieron de España casi 135.000 personas más de las que entraron. Las ciudades, escenario de las innovaciones que cambiaron el panorama político y social a partir de 1890, dieron pues un gran estirón. En el cambio de siglo, Madrid y Barcelona alcanzaban el medio millón de habitantes y figuraban entre las 18 ciudades europeas que superaban esa cifra. En ellas se desarrollaban las clases medias ligadas a sectores profesionales, a las administraciones públicas y al comercio, que comenzaron a organizarse en defensa de sus intereses corporativos. Algo parecido, aunque en menor medida, ocurrió con las crecientes clases trabajadoras, donde los emigrantes que llegaban a las ciudades engrosaban las capas más miserables y desestructuradas, hacinadas en barrios sin las más elementales condiciones de salubridad e higiene. La situación del campesinado y de los trabajadores urbanos, la llamada cuestión social, preocupaba a las élites políticas, que, ante el surgimiento de organizaciones sindicales y protestas obreras en aquellos años, comenzaron a tomar medidas de forma todavía tímida, en absoluto equivalente, por ejemplo, a las del Estado protector propulsado en Alemania por el canciller Bismarck. En 1883, un gobierno liberal creó la Comisión de Reformas Sociales, que reunía información para después legislar y que 20 años más tarde dio lugar al Instituto de Reformas Sociales, mucho más ambicioso. En 1900, los conservadores aprobaron la primera legislación sobre accidentes laborales y sobre trabajo infantil y femenino. Por otro lado, en esta época se construyeron los ensanches de muchas ciudades, barrios nuevos inspirados en los de otras urbes europeas y pensados desde mediados del siglo XIX para descongestionar los centros históricos. A comienzos del XX se rompieron incluso esos cascos insalubres con el trazado de grandes avenidas, como la Gran Vía de Madrid y la Vía Layetana de Barcelona. La gran ciudad catalana celebró en 1888 la primera exposición universal que se organizaba en España, muestra al mundo del poderío de la capital económica de la península ibérica. Su gran emblema fue una enorme estatua de Cristóbal Colón, levantada cuando se acercaba el cuarto centenario del descubrimiento de América para simbolizar las buenas relaciones comerciales de Cataluña con aquel continente, muy intensas con las colonias caribeñas. En las sociedades urbanas floreció una cultura de masas nutrida por los cientos de periódicos que se publicaban al abrigo de la libertad de prensa, por novelas naturalistas y folletines, por el teatro y las zarzuelas, operetas españolas con temas regionalistas y patrióticos, y por el espectáculo moderno 62 de las corridas de toros, que consagró a los mejores toreros como héroes populares. Mientras tanto, en los años 1890 la política oficial seguía su rumbo de costumbre, marcado por el turno pacífico y el caciquismo, y solo alterado por escisiones coyunturales en los partidos gubernamentales, motivados a veces por escándalos de corrupción. La atención política se concentró en los problemas del pequeño imperio español, en una época caracterizada por el reparto colonial entre las grandes potencias, las ya veteranas como Gran Bretaña o Francia y las emergentes como Alemania y Estados Unidos. Sobre todo cuando en 1895 estalló una nueva insurrección en Cuba, seguida poco más tarde por otra en las islas filipinas. La primera guerra cubana había acabado en 1878 con un acuerdo de paz que le daba representación parlamentaria a la isla, pero los planes para concederle un gobierno autónomo no se aprobaron hasta 1897 y el auge del proteccionismo comercial apretó las ataduras de la economía colonial, al reservar su mercado a los productos españoles. Las insurrecciones provocaron manifestaciones españolistas, como las que se habían vivido ya con motivo de choques anteriores, y la opinión pública compartió un exagerado lenguaje patriotero, que se exacerbó cuando Estados Unidos declaró la guerra a España en 1898. La guerra colonial fue injusta no sólo con la población cubana, a la que se sometió a un régimen cruel, sino también con los soldados españoles. Tenían que pelear tan sólo los pobres, quienes carecían de los recursos necesarios para pagar la cantidad que los libraba del servicio militar, lo cual motivó protestas al grito de todos o ninguno. Además, la mayor parte de las bajas se debían a las enfermedades tropicales y a las malas condiciones sanitarias, no a los ataques del enemigo. De los 221.000 soldados que España mandó a Cuba, más de 50.000 no volvieron. La contienda de 1898 fue rápida, pues sólo duró unos meses, apenas llevó dos batallas, de pocas horas cada una, a los norteamericanos acabar con la marina española, y mostró el aislamiento y la irrelevancia internacional de España, que carecía de aliados. El gobierno liberal desagasta, presionado por las manifestaciones patrióticas y por la amenaza golpista de los militares que no admitían una rendición sin lucha, condujo al país a una derrota segura. Cuando los grandes imperios se expandían en África y en Asia, España perdía sus últimas colonias. El triste espectáculo de los repatriados, transportados de mala manera al acabar la guerra, puso el colofón a lo que desde entonces se llamaría el desastre. La humillación de 1898 hacía augurar un nuevo Serán. Es decir, una catástrofe política como la que supuso la derrota de Francia frente a Prusia en 1870-1871, que 63 incluyó el estallido revolucionario de la comuna y la sustitución del segundo imperio por la tercera república. Pero nada de eso pasó en España. Ni siquiera hubo un golpe de estado, aunque el general Camilo Polavieja, experto en asuntos coloniales, se ofreció sin éxito a protagonizar uno con el apoyo de los sectores católicos y de los burgueses catalanes perjudicados por la pérdida del mercado cubano. Un movimiento comparable al nacionalista que había encabezado en Francia el general Georges Boulanger. Tampoco llegaron muy lejos las conspiraciones que maquinaban en París los exiliados carlistas y republicanos. No había una alternativa viable a la monarquía constitucional de la restauración y el turno pacífico entre conservadores y liberales continuó como hasta entonces. A Sagasta, tras la firma del Tratado de Paz, le sustituyó el conservador que había heredado la jefatura en su partido tras la muerte de Cánovas en 1897. Francisco Silvella. Sin embargo, el desastre trajo consigo una profunda crisis de identidad nacional, que sumó una angustiosa sensación de fracaso a la vieja conciencia del atraso de España frente a otras naciones europeas. En realidad, se trataba de uno más de los fracasos de los países más vulnerables en la lucha imperialista, como el ultimátum británico a Portugal en 1890. La penosa humillación de Italia en Adwa, Etiopía, en 1896. O la rendición de Francia ante Gran Bretaña en Fachoda, Sudán, de 1899. Una lucha que solía interpretarse, de acuerdo con el darwinismo social, la transposición de las teorías biológicas de Darwin a las relaciones sociales y políticas, como la pugna entre naciones vigorosas, living nations, y naciones moribundas, condenadas a la decadencia, digging nations. Así las definió el primer ministro británico, Lord Salisbury, en un discurso pronunciado durante la guerra hispano-norteamericana. En España, como en otros países cercanos, se convirtió en un tópico hablar de la superioridad de las naciones o razas anglosajonas respecto a las latinas. Aunque pudiera haber discrepancias acerca de sus razones, biológicas, educativas, religiosas, no había duda en cuanto a un hecho. España era una nación moribunda. El impacto de la derrota coincidió con la entrada de un nuevo protagonista en la esfera pública de debate. Los intelectuales, hombres de letras que señalaban el rumbo al país y obtenían un enorme eco en un mercado cultural urbano en expansión. En este sentido, el desastre de 1898 equivaldría al hacer brefus que en aquellos mismos momentos sacudía a Francia y que consagró la figura del intelectual moderno. En España proliferaron las recetas para superar la situación de atraso y postración en la llamada literatura del desastre, llena de soluciones heterogéneas, contradictorias y a veces 64 disparatadas. Aparecieron grandes escritores, como los de la denominada generación del 98, novelistas interesados por encontrar las claves del alma nacional, influidos por las corrientes irracionalistas que plantaban cara al positivismo dominante. Pero quienes mejor representaron esta coyuntura fueron un variado plantel de hombres dedicados a diagnosticar los males de la patria y a proponer remedios para regenerarla. Por eso se habla de ellos como regeneracionistas. Al igual que ocurría en la Rusia contemporánea, la inteligencia aspiraba a transformar un país atrasado. Algunos intelectuales también participaron en las movilizaciones políticas y económicas que explotaron inmediatamente después de la derrota colonial y concretaron un programa regeneracionista de reformas. Joaquín Costa, el más influyente, dirigió la de las cámaras agrícolas, mientras su paisano el comerciante aragonés Basilio Paraíso hizo lo mismo con las cámaras de comercio. En su movimiento proponían medidas como el voto corporativo, las rebajas de impuestos y, aunque resultara contradictorio, el aumento de las inversiones en obras públicas. Les obsesionaban las hidráulicas, destinadas a poner en regadío buena parte de la España seca y mejorar así la productividad agrícola. Se trataba de campañas alimentadas por clases medias que protestaban contra el dominio de las oligarquías en el Estado y en la economía, algo similar a lo que predicaban sus congéneres de otros países, que integraban el republicanismo radical francés o el progresismo norteamericano. En 1901, algunos regeneracionistas formaron un nuevo partido político, la Unión Nacional, que no pudo desplazar a los gubernamentales. Este descontento produjo también una rebelión contra la política fiscal del gobierno conservador de Silvela, quien encargó a su ministro de Hacienda el ajuste de las cuentas del Estado después de la guerra colonial, que había ocasionado una deuda insostenible. El aumento de los impuestos provocó el cierre de tiendas y una huelga de contribuyentes en Barcelona, el Tancamén de Caixes o Cierre de Cajas, y en otras ciudades. Las autoridades reprimieron este y otros motines de una manera contundente, y la ortodoxia presupuestaria, lo que un político liberal y premio Nobel de Literatura, José Echegaray, llamó el santo temor al déficit, dio frutos hasta que una nueva guerra colonial, la librada desde 1909 en Marruecos, desequilibró de nuevo las finanzas estatales. En realidad, si el desastre no supuso una catástrofe política, tampoco acarreó una crisis económica grave. Afectó, desde luego, a quienes vendían sus productos en las colonias, pero a cambio repatrió abundantes capitales para financiar industrias, bancos y compañías de seguros. 65 Lo más perdurable del ambiente regeneracionista residió en algunos discursos que marcaron durante décadas la agenda política española. Por un lado, su insistencia en ciertas políticas, como la hidráulica y sobre todo la educativa. En la España de 1898, como en la Francia de 1871, cundió la idea de que la derrota había sido ocasionada por el atraso educativo del país, pues en España los niveles de analfabetismo superaban el 60% en 1900, el año en que se creó el Ministerio de Instrucción Pública. En un ambiente saturado de pedagogía, los principales pedagogos liberales, vinculados con la institución libre de enseñanza, elaboraron un programa para mejorar la enseñanza y conectar a España con las tendencias de vanguardia en todas las disciplinas académicas. Según una expresión corriente en el momento, se trataba de japonizar España. Es decir, de repetir el milagro que, a través de la importación de las técnicas más avanzadas, había transformado a Japón, un país subdesarrollado y feudal, en una potencia mundial. La victoria militar japonesa sobre Rusia en 1905 hizo popular este modelo. En conjunto, el regeneracionismo impulsó el aumento del gasto público en educación y en otras materias, como la sanidad, y el consiguiente incremento del número de funcionarios, aunque el grueso del presupuesto siguió dedicado al pago de la deuda y al ejército. El otro gran legado del regeneracionismo fueron sus ácidas críticas al establishment político y parlamentario, acusado de oligárquico y corrupto, de estar desconectado de la nación y de suponer un lastre para su avance. Tendrían una gran influencia, por ejemplo, las llamadas de costa a un cirujano de hierro que, por la fuerza, cerrara el parlamento y extirpara del cuerpo nacional el cáncer del caciquismo. El parlamentarismo español aparecía en las crónicas periodísticas, en las caricaturas que publicaba la prensa y en la literatura con rasgos muy despectivos. El fraude electoral, la corrupción reinante, el abuso por parte de los caciques de su poder en los pueblos, la pérdida de tiempo en los debates parlamentarios o la falta de diferencias ideológicas entre los políticos de diversos partidos componían una imagen que no hacía sino deslegitimar el régimen constitucional. Pues no sólo se pedía su reforma, sino que a menudo se reclamaba su destrucción. Las dictaduras militares del siglo XX, primero la del general Miguel Primo de Rivera y después la de Francisco Franco, aprovecharon estas críticas e imágenes para justificar sus acciones. Política de masas y reformismo monárquico 66 La movilización de las clases medias regeneracionistas se unió, en aquel agitado fin de siglo, a la emergencia en España de nuevas formas de hacer política, que, como ocurría ya en otros países, superaban los hábitos elitistas y clientelares para emplear otras herramientas. Como la sociabilidad en círculos de partido, la prensa de gran tirada, los mítines y manifestaciones, la celebración de rituales festivos y el uso de símbolos propios. Y la creación de constelaciones políticas que abarcaban toda clase de asociaciones, incluidas las de jóvenes u obreros y las dedicadas al ocio, como las corales o las excursionistas. Aunque no consiguieron acabar con el turno monárquico, estos movimientos crearon fuertes identidades colectivas y ganaron elecciones urbanas. Más aún, el regeneracionismo y la política de masas influyeron sobre ambos partidos gubernamentales, el conservador y el liberal, para propulsarse en dos proyectos reformistas que ganaran apoyos sociales para la monarquía. Durante los trece primeros años del siglo XX, algunos graves conflictos políticos promovieron la movilización masiva y condujeron a un choque entre ambas fuerzas monárquicas que puso en riesgo el sistema de la restauración. El primero de esos conflictos se desarrolló en el terreno de los nacionalismos. España no fue una excepción en Europa, donde proliferaban los movimientos al estilo alemán, que frente al nacionalismo cívico procedente de la revolución francesa buscaban el espíritu nacional, el Volksgeist, en la lengua, la religión o la raza. Eran años en que los estados europeos y americanos procuraban nacionalizar a sus ciudadanos a través de la escuela, el ejército, los monumentos, las conmemoraciones y la difusión de símbolos nacionales. Entre los nacionalistas conservadores españoles se había enarbolado ya la fusión entre catolicismo e identidad nacional, pero ahora comenzó a ganar terreno la lengua castellana como clave de la nacionalidad, confundiendo España con Castilla, su historia y sus paisajes. El Estado, con retraso respecto a otros estados europeos, tomó iniciativas en el ámbito educativo, aceleradas tras el desastre, y en las conmemoraciones de glorias patrias como Miguel de Cervantes, el gran escritor nacional. Las ciudades se llenaron de estatuas que exaltaban los nexos entre las identidades locales o regionales y la nacional, muy marcados en España. Como en la Alemania de Leymat o incluso en la Francia de las Petites Patrias. El regeneracionismo no fue sino una forma agónica de nacionalismo español. Desde 1898, paradójicamente, se estrecharon los lazos con América Latina, promovidos por asociaciones hispanoamericanistas que aspiraban a situar a la madre patria al frente de una gigantesca comunidad cultural. 67 En relación dialéctica con ese nacionalismo español se desarrollaron movimientos nacionalistas subestatales, más fuertes en España que en países donde las culturas autóctonas no habían sobrevivido o donde el Estado no se vio sometido a la deslegitimación de una derrota colonial. Primero nació el vasco, católico como el carlismo de la zona y xenófobo frente a los miles de inmigrantes castellanos llegados para trabajar en la industria. Después el catalán, precedido por un renacimiento cultural que se transformó en político al calor de las campañas en defensa del derecho civil, de la descentralización o de los negocios autóctonos. A diferencia del nacionalismo vasco, con escasos éxitos electorales, el catalanismo consiguió articular un partido, la Lliga regionalista, capaz de llevar a votar a un porcentaje significativo de electores y vencer así a conservadores y liberales. Además, y en contraste con las posiciones independentistas vascas, los catalanistas diseñaron planes para toda España con el fin de que se reconocieran las peculiaridades catalanas dentro de un Estado plurinacional y descentralizado. Esto los situó en el centro de la vida parlamentaria española a partir de 1907, cuando negociaron sus objetivos con conservadores y liberales. En 1914 se creó la Mancomunitat de Cataluña, la primera administración regional de la España contemporánea. El auge de los nacionalismos subestatales provocó el regreso del ejército a la política. Ahora no se trataba, como en el siglo XIX, de generales que daban golpes para llegar al poder al frente de sus respectivos partidos, sino de la injerencia de los militares como corporación diferenciada. Cundían en los cuarteles las críticas regeneracionistas a los políticos, a quienes culpaban de la derrota colonial, y la idea de que el ejército debía erigirse en guardián de la unidad de España. En ausencia de una policía moderna, los militares vigilaban el orden público, por lo que resultaban imprescindibles para los gobiernos. Y contaban con el respaldo del rey Alfonso XIII, que juró la constitución al alcanzar la mayoría de edad en 1902. Muy influido por el ambiente nacionalista que rodeó al desastre, se consideraba a sí mismo un militar comprometido con la regeneración del país y estaba dispuesto a intervenir en la vida política, sin salirse todavía del marco constitucional, de manera más asidua que sus padres. Tanto la corona como el ejército pusieron en marcha propuestas nacionalizadoras, como ocurría en otras monarquías europeas y según el ejemplo del imperio alemán, como el incremento de los viajes regios o las ceremonias de jura de bandera de los soldados. En 1906, los militares atacaron 68 violentamente a los catalanistas y consiguieron, con el apoyo del monarca, que sus tribunales juzgaran delitos de prensa. El segundo gran conflicto de comienzos del siglo XX consistió en el enfrentamiento entre clericalismo y anticlericalismo. En la extrema derecha, los carlistas e integristas se reorganizaron y tendieron una amplia red de círculos y periódicos, que consiguió buenos resultados electorales en el país vasco y navarra. Pero, más allá de estos partidos confesionales, la sociedad civil católica experimentó un crecimiento impresionante, impulsada, en España como en otros lugares de Europa, por la voluntad de recristianizar la sociedad frente al avance moderno del descreimiento. Se sucedieron las campañas y peregrinaciones. Se construyeron grandes templos, en 1882 se inició la Sagrada Familia del arquitecto Antón y Gaudí en Barcelona, y monumentos al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, la Iglesia española no fundó apenas sindicatos obreros, a diferencia de lo que hizo en otros países como Bélgica, y mucho menos un partido propio, pues no lo necesitaba gracias a la monarquía y a su propia influencia en el partido conservador. Su expansión tuvo su punta de lanza en los colegios regentados por órdenes religiosas, a menudo huidas de las políticas laicistas de la Tercera República Francesa. Ante la expansión clerical, la izquierda, con la ayuda de muchos intelectuales, hizo del anticlericalismo su bandera. Bien para secularizar el Estado o bien para hacer retroceder la influencia eclesiástica en la sociedad española, que a juicio de algunos regeneracionistas había provocado la decadencia de las naciones católicas frente al auge de las protestantes. Esta causa dio nuevas fuerzas al republicanismo, que consiguió triunfos electorales cuando superó sus divisiones internas, gracias al sufragio universal. En ciudades como Barcelona y Valencia surgieron movimientos republicanos de masas, impulsados por discursos populistas de matriz anticlerical y por el liderazgo carismático de personajes como el periodista Alejandro Leroux o el novelista Vicente Blasco Ibáñez. Estos republicanos, laicistas y españolistas, chocaban con las fuerzas clericales, entre las cuales incluían a los nacionalistas catalanes y vascos. Junto a ellos nació también un republicanismo reformista, de profesionales urbanos, que contó con el respaldo de los intelectuales más jóvenes que encabezaba José Ortega y Gasset y que predicaban la definitiva europeización de España. Estos republicanos exigían la reforma de la constitución para recuperar la libertad religiosa y se mostraban dispuestos a aceptar la monarquía así, como ocurría en Reino Unido o en Bélgica, evolucionaba hacia una monarquía parlamentaria y se hacía compatible con la democracia. En tercer lugar, la esfera pública española se vio sacudida por los conflictos sociales y obreros, donde todavía se daban los motines tradicionales de subsistencia pero en los que se generalizaron también otras formas de acción colectiva como la huelga. En España eran fuertes las corrientes anarquistas, con arraigo en zonas donde había florecido el republicanismo federal, como Cataluña y Andalucía, y contrarias a cualquier participación política. Como en toda Europa, los sácratas apostaron por los atentados terroristas, la propaganda por el hecho, y cometieron magnicidios, en una época en que cayeron asesinados desde el presidente francés Nicolás Léonard Sadi Carnot hasta el rey Humberto de Italia. En España atentaron contra el monarca y mataron a dos presidentes del Consejo de Ministros, a Cándabas en 1897 y a José Canalejas en 1912. Pero, a imagen del sindicalismo francés, también fundaron sindicatos que empleaban la huelga general como método revolucionario y crearon en 1910-1911 la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, la asociación obrera más relevante de España. Por otro lado se desarrollaron lentamente las organizaciones socialistas marxistas, acordes con las directrices de la Segunda Internacional y diversificadas en un partido, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y un sindicato, la Unión General de Trabajadores, UGT, gradualistas y contrarios a las aventuras revolucionarias del anarquismo. Carlistas, nacionalistas, republicanos y socialistas compartían los rasgos de la política de masas, pues formaban comunidades políticas de la cuna a la tumba, con múltiples asociaciones satélites. Si los nacionalistas ponían el acento en la música tradicional o en el paisaje, los republicanos y los obreros insistían en las virtudes emancipadoras de la educación. Todos disponían de sus propios símbolos, los nacionalistas vascos inventaron su bandera, la icurriña, con un diseño similar al de la británica. Los catalanistas adaptaron como himno una vieja canción, el Segadors, fiestas, los republicanos celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República, los socialistas el primero de mayo que promovía la internacional, y héroes, como los mártires de la tradición carlistas. Allí donde consiguieron arraigo, desplazaron a los partidos gubernamentales. Desde 1901 no salió elegido diputado por Barcelona ningún conservador o liberal. Su campo favorito de juego estuvo en los ayuntamientos, pero tuvieron más dificultades para trasladar su influencia a la política nacional. A diferencia de sus compañeros alemanes o italianos, que formaban nutridos grupos parlamentarios en el cambio de siglo, los socialistas españoles no entraron en el Congreso hasta 1910, 70 gracias a una alianza con los republicanos que rompió con su tradicional rechazo a entenderse con las fuerzas que consideraban burguesas. Las críticas regeneracionistas a la corrupción y a la falta de conexiones entre el sistema político y la sociedad española afectaron también a los partidos del turno. Su renovación fue de la mano de la desaparición de sus jefes históricos, Cándabas y Sagasta, fallecido este último en 1903. La búsqueda de líderes dio lugar al enfrentamiento entre facciones rivales y a una gran inestabilidad gubernamental hasta 1907, que contó con la constante intervención en sus pleitos del joven Alfonso XIII en las crisis orientales, llamadas así porque recordaban a las del Imperio Otomano. El partido liberal, ante la dificultad para elegir a su jefe, dejó su designación en manos del rey. Aunque sonara paradójico, los liberales, que se sabían con bases sociales débiles, fomentaron ese papel activo de la corona, frente a los conservadores que preferían recluir al monarca en un papel simbólico. Los conservadores tomaron la delantera en esta renovación. Silvela, un caballero sutil que había denunciado la corrupción en su partido, pero se retiró pronto, formuló un programa que aplicó Antonio Maura, antiguo ministro liberal, abogado católico como el anterior, pero con una mayor capacidad de liderazgo, a quien sus seguidores idolatraban. Su plan consistía en promover una revolución desde arriba que evitara una revolución desde abajo comprometiendo con la monarquía a las clases medias y altas de creyentes preocupados por el orden social, algo similar a lo que había realizado Bismarck en la Alemania unificada. Para ello aprobó en 1907 una nueva ley electoral que introdujo el voto obligatorio y la separación de los alcaldes de las mesas de votación, que tuvo escasos resultados prácticos porque la cultura clientelar no retrocedió en el mundo rural, aún mayoritario. Junto a ella presentó una reforma de la administración local para descuajar el caciquismo, que no consiguió sacar adelante porque las izquierdas se oponían al voto corporativo, que favorecía a la sociedad civil católica, y recelaban de la aproximación de Maura al catalanismo. Su gobierno largo, entre 1907 y 1909, estuvo marcado por un endurecimiento de la represión sobre los anarquistas y por un cierto rigorismo moral, que por ejemplo prohibió el juego. Además de por empresas nacionalistas como la construcción de una marina de guerra, de la que España carecía desde el desastre. Por su parte, el Partido Liberal encontró su jefe en José Canalejas, un abogado exrepublicano que representó en España la corriente del nuevo liberalismo europeo, como David Lloyd George en Gran Bretaña o los radicales franceses, intervencionista y 71 a favor de la igualdad de oportunidades. Durante su gobierno, entre 1910 y 1912, hizo realidad viejas reivindicaciones izquierdistas, como el servicio militar obligatorio, que casi acabó con las discriminaciones, y la abolición del impuesto que grababa los productos básicos de consumo. Del mismo modo, trató de frenar la expansión de las órdenes religiosas procedentes de Francia, lo cual le costó la movilización en su contra de la jerarquía y la sociedad civil católicas, y amplió tanto el arbitraje estatal en las huelgas como las leyes obreras. Los liberales sintonizaban con las inquietudes culturales regeneracionistas, por lo que patrocinaron la mejora de las condiciones laborales de los maestros, la concesión de becas para estudiar en el extranjero y la creación de centros científicos. Así, fundaron la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que supuso un salto enorme en el desarrollo de la cultura y la ciencia españolas. Conservadores y liberales coincidían en algunos puntos, como la política exterior, puesto que ambos querían que España saliera del aislamiento internacional, evidente en 1898. Para ello, aproximaron al país a la entente formada a comienzos del siglo XX por Gran Bretaña y Francia, lo cual implicaba hacerse cargo de la colonización del norte de Marruecos, una pieza clave en el equilibrio del Mediterráneo Occidental. Pero esta nueva guerra colonial resultaba muy conflictiva dentro de España, donde se vinculaba a los intereses empresariales de la oligarquía. En julio de 1909, un embarque de tropas con destino a África desencadenó la llamada Semana Trágica, en la que el motín antimilitar se transformó, sobre un terreno abonado por los movimientos anticlericales, en la quema sistemática de edificios religiosos. La dura represión de esta protesta por el gobierno de Maura generó una campaña europea en defensa del pedagogo libertario Francisco Ferrer, condenado y ejecutado injustamente, y deterioró los acuerdos entre los dos partidos gubernamentales. Los liberales ya se habían manifestado, junto a los republicanos y a los grandes periódicos progresistas, en una insólita incursión monárquica en campañas multitudinarias, contra las políticas derechistas de Maura. Pero ahora exigieron el poder, cosa que los conservadores no les perdonaron. Las malas relaciones entre liberales y conservadores se prolongaron durante años y estallaron tras el asesinato de Canalejas. Los lemas de Maura y Maura tensaron la escena política en torno al jefe conservador, que se negó a turnar con el partido liberal y rompió así una regla básica del sistema. Ambos partidos se fragmentaron de nuevo y provocaron el reforzamiento de las funciones de Alfonso XIII, a quienes amplió 72 sectores de la opinión pública, incluso los republicanos reformistas que aspiraban a sustituir a los liberales, veían como el salvador de la patria. A diferencia de lo que ocurría en el norte y el noroeste de Europa, la monarquía española no evolucionaba hacia la democracia sino hacia el fortalecimiento del poder monárquico. Algunas características de la restauración seguían en vigor. Los gobiernos vencían en las elecciones y el caciquismo, enraizado en la desmovilización rural, impregnaba la vida política y administrativa. Pero la extensión de las ideas regeneracionistas y la irrupción de la política de masas habían cambiado el panorama, agudizado los conflictos y deteriorado el turno entre conservadores y liberales. Lejos de permanecer inmóvil y estancada, España, influida por las transformaciones que experimentaban otras sociedades europeas, se adentraba en otro periodo de incertidumbre.